Todos creían que en esta vida ya nada llegaría Y que en el vacío para siempre que yo me quedaría Ahora mira como todo cambió La suerte a mí fue que me sonrió Y el que no creía hace poco llamó Pero ya es tarde así que no venga, no Papel de caballero controlando Humilde perseverancia está sonando En todos los barrios y caserío Se fue Videl y con todo se está quedando Papel de caballero controlando Humilde perseverancia está sonando En todos los barrios y caserío Se fue Videl y con todo se está quedando Si no conoce el proceso entonces no doble tan duro Cabrones yo se lo juro que cuánto me voy a quedar Aunque tengas que gocear nadie a mí me va a parar Yo en Villa no voy a tocar lo que yo hice sin copiar Aunque me falta grabar no lo sé ya de llamar Yo sigo haciendo lo mío mañana me voy viral La D.I. llama ping pong porque vamos a celebrar Que pasamos el millón y que no vamos a bajarle Mis mamí son mis mamí son mis mamí son todos los días vamos a darle Dicen por ahí que el que sueña al final siempre se hace grande Papel de caballero controlando Humilde perseverancia está sonando En todos los barrios y caserío se fue Videl y con todo se está quedando ¿Dónde están todas esas baby que les gusta andar bien suelta, suelta, suelta y sin papeles? ¿Dónde están todas esas baby que les gusta andar bien suelta, suelta, suelta y sin papeles? ¿Dónde están todas esas baby que les gusta andar bien suelta, suelta, suelta y sin papeles? ¿Dónde están todas esas baby que les gusta andar bien suelta, suelta, suelta y sin papeles? Dímelo L baby Dímelo Kailu Productions Super Galactic Music Papeles, 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 caballeros Papeles, 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 caballeros Papeles, 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 caballeros Papeles, 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 caballeros Con el payaso más cabrón Dímelo Livia, ¿qué pasó?